En mi tierra mexicana, nos ponemos sonando una canción Nos reposó un canadá de la pala salubrida de Sanyo, con esta línea social, la herida y no dejan mi fuerza Los mujeres y los hombres por su paz ganan la vida con valor Y parecían a mí que sus hijas, ya peñaron pero nunca con la mina de linda corta, peleando al lado de su cual. ¡Ay! Yo me muero donde quiera, y la calle a la cintura, yo me muero el corazón. ¡Ay! Yo me muero donde quiera, y me quedan un lato, resuelto abrazos, y me quedan un grito, y me quedan un ojitos, allá en la trinquera, allá donde quiera, y muero de veras con mi mamelio. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Ay! Yo me muero donde quiera, y me quedan un lato, resuelto abrazos, y me quedan un grito, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Gracias!